de pronóstico del tiempo. Marce, ¿cómo estás? ¿Qué novedades? ¿Qué tal, Paco? Y toda la gente hermosa que amanece con nosotros. Queremos saber cómo va a estar hoy, porque acuérdense que hoy por la tarde es nuestra fiesta mexicana, la de Televisa y el Golfo. Llueve o no llueve, pura buena noticia porque la mesa está puesta, hasta la presión atmosférica está bien en los mil 11 milibares. Todo está perfecto para que disfrutemos de nuestra fiesta mexicana. Y a lo largo ya del fin de semana hay un pronóstico de lluvias en la madrugada que de inicio de semana marcaba 15%, 20%, anoche ya marcaba 40%, que acaba de aclarar que necesitamos estas lluvias y el pronóstico indica que a lo mucho pudieran llegar a ser moderadas. Ojalá que sí y que siga incrementando este porcentaje de precipitaciones hacia el fin de semana. Sí, ojalá, Marce, la verdad es que la situación ya está crítica otra vez. Estamos precisamente compartiendo eso, los bajos niveles de las lagunas aquí en la zona, es urgente que llueva. Y bueno, el pronóstico hasta el momento es de un 40 a un 45%, esperemos que suba más. Perfecto, Marce, muchísimas gracias. Vamos a estar al pendiente. Recuerden, unos minutos más. Muy buen día, buen provecho, quien ya está desayunando, bienvenidos a su humilde pero muy bien preparada sección del pronóstico del tiempo. Pase usted y antes de ir con eso, con la información, quiero mandar un saludo a todas las personas que me han estado felicitando porque hoy es el día del locutor. Fui locutora, fui locutora, estuve en radio un tiempo, que lo extraño, si alguien me quiere ofrecer trabajo otra vez en radio, bienvenido sea. Aprovechando el gol, pero felicidades a todos, conductor o presentador es de televisión y locutor con L, son todos los que están en radio. Muchas felicidades, que conocemos a muchos en nuestra zona conurbada, no los voy a mencionar, pero, porque se me va a ir alguno, no quiero ahí regarla, pero felicidades a todos los locutores. Si tú conoces a uno, felicítalo. ¿Tú todavía estás en radio, Paco, no? No, ya no aguantaba levantarse a las 4 de la mañana, ya no aguantaba, ya está viejito, ya no puedo con ese ritmo. Vámonos, con el termómetro mínimo y máximo de todo el país. Allá en Monterrey, de los 23 a los 35, máxima de 29 en San Luis Potosí, de los 15 a 31 en Durango, máxima de 40 en Hermosillo y de 31 en Ciudad Juárez. Ahora veamos, en Tijuana, de 16 a 23 grados y máxima de 38 en La Paz. Zona central del Sol Nacional, veamos, 16 a 28, Ciudad de México, máxima de 25 en Puebla, de 26 en Zacatecas, de los 12 a 30 en Querétaro. Allá en La Perla Tapatía, alcanzará a los 31 y la Ciudad de la Eterna. Primavera en Cuernavaca, primavera, perdón, de los 17 a 26 grados centígrados, suroeste y península de Yucatán. Morelia, 13 a 30, máxima de 26 en Jalapa, 27 en Oaxaca, 33 en Villahermosa, igual que en Tuxte, Gutiérrez Chiapas y Blanca Mérida, tenemos de los 24 a los 35. Cancún, amanece a los 25 y alcanzará hasta los 33 en el termómetro máximo. Ahora sí, tarán, ¿qué pasa con este frente frío número dos de la temporada? Pues nomás nos emocionó, porque recordemos que los primeros y los últimos frentes fríos son casi imperceptibles. Lo único que va a ocasionar en nuestro país es que para el día de mañana algunas lluvias se van a estar registrando en el estado de Nuevo León. Y tan tan bye bye, se acabó. Nosotros, Tampico, Madero, Altamira, Norte de Veracruz, tenemos esta muchachona aquí, que recordemos que cuando veamos esto en el mapa, núcleo de alta presión es sinónimo de baja probabilidad de lluvia, sol radiante, termómetros bochornosos, poca cobertura nubosa, índice UV elevado, todo. Y el archienemigo, el yin yang, el contrario, es esta baja presión que tenemos aquí, que es lo contrario a lluvias, que es lo contrario a calor, precipitaciones, inestabilidad, se incrementa ligeramente la velocidad de los vientos en Sinaloa y en Durango para el día de hoy, sobre todo en el transcurso de la tarde. Tenemos dos líneas de vaguada que igual desarrollan alguna nubosidad ligera en el centro del país, ocasionando lluvias después de las 6, 7 de la tarde noche y pues estas lluvias pudieran estar acompañadas de actividad eléctrica. Igualmente, en esto, en el centro y en la península de Yucatán, estas lluvias van a ser muy ligeras en la madrugada. Para nosotros, como amanecimos hoy, 29 grados, ya sensación térmica de 33, probabilidad de lluvias, casi nada por los suelos. La máxima será de 33, con sensación térmica alrededor de los 38 grados centígrados. Húmedad 80%, nubosidad 24%, viento de componente, este a una velocidad de 11 kilómetros por hora y presión atmosférica en los 1.013 milibares. Otra cosa que le quiero comentar es que, pues ya, ya vio, está la mesa puesta, está perfecto. Nos vemos, arranca el programa a las 6 de la tarde, pero si llega a las 5 y media, yo ahí voy a andar desde las 5 y media cotorreando en la fiesta mexicana de Televisa del Golfo con muchas, muchas sorpresas, regalos, lotería y más. ¿Qué pasó, muchachos? Ya sé, ya sé, todos nos queremos y ya queremos que sea a las 6 de la tarde para echar baile y todo. No se vayan ni sobre, mucho más le cambia que no hay más aquí en Nenemás. Nuestros amigos de Plomería Universal envían un cordial saludo a todos sus clientes y nos invita a aprovechar la gran promoción que tienen este mes. Sí, en Proyecta de Elbex, llaves para baño, cocina, regaderas y accesorios, premiamos tu compra. Sí, premiamos tu compra inteligente con un 40% de descuento durante todo septiembre. Proyecta de Elbex y Plomería Universal premian tu compra inteligente. Los esperamos. En Pípolos ya llegó la temporada de chile cenogada, así es. Ya puedes disfrutar de este exquisito platillo con la receta original que la chef Patricia Quintana rescató del convento de Santa Mónica en Puebla, donde se cocinaron por primera vez. No se pierda de los mejores chiles cenogada hechos con más de 48 ingredientes, ya que solo están por tiempo limitado. Disfrítalos, disfrútalos en nuestras cuatro sucursales. Guadalupe, Madero, Puerto Industrial y en nuestra nueva ubicación en Avenida Universidad. Pípolos, cocinándote los mejores chiles cenogada desde 1978. Ya está disponible en VIX El Apóstol, el caso de la Iglesia de la Luz del Mundo, un duro testimonio de las y los sobrevivientes de abusos y violencia por parte de este poderoso culto religioso nacido en México. Una serie documental de NMAS DOCS y Univisión Noticias que puedes ver desde hoy en VIX. Y entrados en gastos que andamos en mes patrio, pues queremos que todo combine, ¿no? Y esto está perfecto para tu convivio. Según, segunda sección del pronóstico del tiempo, termómetro mínimo y máximo de todo el estado en la zona de la frontera, mínima de los 26 a 27 y máxima de los 36 a 37 grados centígrados. Ciudad Victoria, 23 a 37 y zona sur, Tampico, Madero, Valtamira y Mante, la mínima entre los 24 a 28 y máxima de los 33 a 38 grados centígrados. ¡Qué calor hay en la zona cañera, en Mante! Besos a quien nos ve en esa parte del estado. Próximos tres días, la fiesta mexicana, ¿cómo va a estar? Bochornosilla. Vamos a tener calor mínima de los que vayan bajando de aquí al domingo, mínima hasta de 25. Vamos a amanecer muy a gusto, ¿eh? De aquí al domingo de los 33 a los 31 y como vemos que baja un poquito, aumenta la probabilidad de lluvias en la noche, madrugada, primeras horas de la mañana para la madrugada del viernes, 24 por ciento, madrugada del sábado, 43 y el domingo hasta 61 por ciento. Que esperemos que sí, porque necesitamos estas precipitaciones. Continuamos con más aquí en Enemás. ¡Gracias!